Cuando buscas en Google, jeje, ¿cómo hackear Google? ¡No hay sistema! Yo analizando el examen, mi cerebro ¡No hay sistema! Tú yendo a pagar en el Oxxo, jeje, el empleado del Oxxo ¡No hay sistema! Cuando pago 22 con un billete de 50 y me dicen que dé 2 para que me den 30 Mi cerebro ¡No hay sistema! Cuando vea la que me gusta sin maquillaje ¡No mames! Cuando ves a tu compa besándose con tu crush ¡No mames me morí! Cuando mi novia me dice que tiene casa sola Cuando la maestra de español te reprueba ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Pero te dice que te pasará si le haces un favor ¡Oh! ¡Estoy listo! Tú cuando le recitas un poema a tu novia Los pajaritos están tristes cuando el cielo está nublado Debo cambiarme el pantalón porque este está cagado Es un poeta ¡Es un poeta! ¿Por qué le dicen señor cara de papá? Si es una papa con cara de señor ¡Es verdad! ¡No sé! Güen, estás viendo no por Bot, te descubre tu papá ¡Ya te vi güey! ¡Oh no! Te voy a abducir pinche granido ¡Ya valiste! ¡Y yo! ¡Yo no sé! ¡Yo no sabía! Güen, el profe te pregunta ¿Cuál es la última letra del abecedario? Y que le digas un ejemplo Yo Z de Sofía Sé que Sofía se escribe con S ¡Es que estás una zorra! ¿Qué dijiste de mí imbécil? ¿Qué dijiste de mí? Cuando tu ex Que te puso los cuernos Le dice a su nuevo novio Que le será fiel Déjate de mamadas Esa es una mentira Cuando te escondes Para sorprender a tu novia Y la ves con otro Me han mentido en la cara Y no podría estar más desilusionado Siento que merezco una explicación O en tu novia te dice Que está embarazada F en el chat Cuando te dicen Que te puedes enfermar De coronavirus Sin salir de casa ¡Me voy a morir! Cuando por fin Se acaba la pandemia ¡Aleluya! ¡Gracias virgencita Blase! Cuando te haces amigo Del callado del salón Vaya no esperaba Que hacerme tu amigo Fuera tan fácil Yo creí que ibas a intentar Matarme o algo Supongo que aprendimos Una lección Y es que los prejuicios Son malos Cuando compras Un producto en línea Y solo llega La caja vacía ¡Te estafaron! Tú llegando a la iglesia Morenita Dime Lacho Madre mía Mande querido Te lo pido Sí claro dime Te lo suplico ¿Qué quieres? Escúchame ¿Qué güey? Cuando alguien dice Puta que hable Y tú hablas Oye Pero Pero güey yo no soy Yo no soy ¡Ay güey! ¡Ah! ¡Me ando haciendo punto! Güen El Brian abre su barbería Siguiente Oiga Vengo a Me corta las puntitas Muy bien Parece que tenemos que usar Artillería pesada ¡Vamos a ver! Siguiente Güen tu tío se aparece en tu cuarto ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Cómo entraste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Wow! ¡No podemos hablar! ¡Tranquilo! ¡Aléjate de mí! ¡Te invito a un café güey! ¡Te invito a un café! ¡Podemos ser amigos! ¡Por favor! ¡Ah! 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 Güen El profe te pregunta ¿Cuánto es 2 más 2? ¡Ah! ¡Tres! ¡Pendejo! Estás imbécil güey Eso no es inteligente Cuando tu hermano menor Te pregunta ¿Cómo nacen los bebés? ¡Tú! Es muy fácil Cuando una abejita Y una florecita Son muy felices juntos Se aman mucho Mucho, mucho Que al estar juntitos ¡La beja le mete el pe... ¡Tienes años salvajes! ¡Después de nueve meses ¡Dale un bebé a su ba... Cuando escucho a mi crush Que le gustan las ardillas ¡Nueces! ¡Nueces! ¡Diz nuts! Yo cuando me pongo Los lentes de mi amigo ¡Oh! ¡No veo una mierda! Cuando el callado del salón Se acerca a tu lugar ¿Qué haces? ¿Qué ha... ¿Qué haces? ¡Wow! ¡Wow! Lo podemos hablar Tranquilo ¡Alejate de mi! Podemos ser amigos Te invito a un café, güey ¡Te invito a un café! ¡Podemos ser amigos! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¿Cuando alguien te toca En plena cuarentena? ¡Ay, quítate, güey! ¡No me agarres! Mis neuronas Siempre durante los exámenes ¡Tú beauty! ¡Pum, bum, 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 bum! ¡Voy, gá! Youtube Cuando te metes a un video con restricciones de edad Con que viendo cochinadas sea calenturientos Ya valieron madre Youtube puedo explicarlo Cuando tu crush publica Que está enamorada De alguien que empieza con P Pero a ti te dice pedazo de basura Cuando te enteras Que tu novia te está haciendo infiel No mames Bueno, tu crush te habla por primera vez Tú No hay sistema Cuando le dices a la de las recargas Que si te puede hacer una recarga La de las recargas No hay sistema Tú intentando hacer la tarea Tu cerebro No hay sistema Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Tu cerebro después de ver este video No hay sistema No hay sistema